Agradecer a tu medio, pues que siempre han estado en comunicación con los trabajadores y sus familias. Aprovecho la oportunidad para mandar una felicitación, un agradecimiento, y no de parte de Frías, ¿no? Yo creo que aquí era una agresión contra la propia organización sindical, contra la autonomía sindical, orquestada por varias personas interesadas en pretender dividir a nuestra organización. Al final de cuentas, en la asamblea del día de ayer, fortalecidos, aún con amenazas y aún con señalamientos, la gente nos apoyó, más de mil gentes, el apoyo, el respaldo a su dirigente, pero sobre todo, te repito, a la organización. La justicia federal, tú sabes que es la que aplica con mayor precisión precisamente las leyes, nos concede el amparo y la suspensión del acto reclamado, que claro, sigue un juicio, pero de momento sigue en suspensión, sigue el estatus tal y como está antes de... Sobre todo, son actos de consentimiento, mira, desde el momento que ellos saben que hay un expediente de lo que han manifestado en la solicitud, ellos me dieron una licencia sindical, ellos me reconocieron como dirigente, firmé con ellos contratos, firmé con ellos convenios, pliegos petitorios. Entonces, no es más que una situación de venganza política, venganza personal, porque participé en un proyecto, lo digo, con la frente en alto, en un proyecto político que ganamos y esperamos hacer un buen papel. Pero sobre todo, lo más importante era el avasallamiento al propio sindicato. Está en el diario oficial de la federación, donde se me otorga el amparo, donde tendré que aportar pruebas que ellos no tienen. Y sobre todo, también quiero mencionarte no apostarle al enfrentamiento. Vamos a dialogar o tratar de dialogar con el presidente municipal. Pues aquí nada más es que si ellos cumplieran en tiempo y forma, pues no tendríamos este tipo de enfrentamientos por reclamos justos que la base me exige. ¿Qué pasaría que yo no le exigiera al patrón los pagos? Es un líder vendido, un líder agachado, un líder sumiso al patrón. Entonces, yo tengo que jugar mi papel en ese sentido. Entonces, sí, afortunadamente, como lo dije, gracias a Dios y a las leyes y a la verdad, sobre todo, pues se da en estos momentos la aplicación de la justicia hacia el sindicato y hacia mi persona. Gracias. 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 Gracias.